Mariana, ¿podemos probar con usted el audio, por favor? Sí, claro. Buenas tardes, ¿cómo están? Ah, es que veía a dos con el mismo nombre. Se pueden cambiar si necesitan para que se lo ajusten de acuerdo a lo que sea necesario. Señor Martín de Jesús, ¿puede por favor encender su micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puede acercarse lo más que pueda el micrófono, señor Martín, por favor? Sí, ¿me escucha? Sí, señor, perfecto. Muchas gracias. Señora Marta, ¿podemos hacer una prueba de audio, por favor? Por supuesto. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Colleagues, ¿is Commissioner Bernal con nosotros? No todavía, no. No, no lo veo todavía conectado. ¿Podemos hacer una prueba de audio con Uriximar, que debe de estar ya en la sala, por favor? Claro que sí. ¿Dónde es...? Uriximar, Yasmin San Martín, veo que está conectada. Si puede, por favor, encender su audio. Estaba como asistente, Gloria, la he pasado a panelista. Sí, sí, yo la veo en la lista, pero parece que no me está escuchando. ¿Por qué? Porque ya la veo acá en la lista. Hola. Ahora ya se está. ¿Me están diciendo que no tienen habilitado micrófono ni cámara? Ya, ya, ya. Es que no estamos habilitados como panelistas, pero ya, acá vamos de entrar. Muchas gracias. Perfecto, la escuchamos y la vemos perfectamente. Muy amables. Gracias. ¿Podemos hacer una última prueba de audio con Clary Elizabeth o Arturo Guerrero? Estoy buscándolos en la lista. No los veo. No los veo, Gloria, tampoco. Y en la lista de viewers tampoco, de atendidos. ¿Me recuerda el nombre, señora? Por favor. Sí, cómo no. Es Arturo Guerrero o Clary Elizabeth Tejeda. Estoy comunicándome también con ellos. Ok. Para poderlos. Todavía. 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 Lo que no. 其實. de la sesión de la Comisión de Human Rights del Interamericano de la Comisión de Human Rights. Esta sesión es sobre la violencia de disabilidades, y fue solicitado por un número de civil sociedad organizaciones, incluida Documenta, la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y de los Estados Unidos en México. Y quiero agradecer a la Comunidad de 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 la Comunidad que están aquí con nosotros, como los representantes de la Comunidad de México. Y también quiero reconocer a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad of course, Commissioner Pochak, who's a country rapporteur for Mexico. We have also members of the Secretariat with us. So welcome to representatives of the states, Ambassador, you and your team, and to the civil society organizations. This hearing will last 90 minutes, and it has been requested by the civil society organizations to provide the commission and the state with information on the situational violence experienced by women with disabilities, as well as the difficulties they face in accessing justice under equal conditions due to intersectional discrimination based on gender, disability, and other identities. So the civil society organizations will highlight the importance of generating or developing legislation and public policies to eradicate gender-based violence with a disability perspective. Civil society will have 20 minutes to make their presentation. The state will have 20 minutes. The commissioners and the team from the Secretariat of the commission will have 20 minutes to ask questions or make comments. And then we will go back to civil society with 12 minutes, and the state also has equal time of 12 minutes, and then we close the session. I would like to remind you, as you take the floor to speak, please give your name and your organization and do that slowly. We have to remember that we have persons who are participating online who may be visually impaired, and they need to understand who is participating. For those of you who are in Zoom, you can use the subtitles facility, and you can use the language that's appropriate to you. And, of course, there is interpretation as well here. For those of you who are joining us online, either through YouTube or the commission's website or Facebook, please also know that you can access this hearing in the language that is appropriate to you. So, with that, I would like to, if I may, just ask the country rapporteur if he wants to say any introductory remarks before we pass on to the civil society. So, Mr. Pochak, is there anything you wish to say as we start? Thank you very much. Thank you, Commissioner. Commissioner Bernal, the Rapporteur for the Rights of People Living with Disabilities. Would you like just to give a welcome remark before we turn over to civil society? Muchísimas gracias, Presidenta. Quisiera simplemente decir que estoy muy contento de estar aquí como relator para los derechos de las personas con discapacidad. En este diálogo valoro mucho que el Estado esté presente en esta audiencia para escuchar a los peticionarios. Y a los peticionarios, gracias por su valor, por estar aquí, por las informaciones que nos van a proveer. Mil gracias. Gracias. Thank you. And now over to you, representatives of the Civil Society. You have 20 minutes and the clock is on the wall so you can see where you are with your time. Please remember to say your name and your organization. Bájale, por favor, a Cero. Bájale, por favor, a Cero. Las mujeres con discapacidad, nuestras colectivas y organizaciones, así como las aliadas que integramos la comunidad de aprendizaje entre mujeres con discapacidad y aliadas, estamos presentes este día en la audiencia pública para aportar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos información sobre la grave situación de violencia contra las mujeres con discapacidad y las dificultades exacerbadas que enfrentamos para acceder a la justicia en igualdad de condiciones en México. Estamos presentes Le paso la palabra a En el marco de la Convención de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, específicamente en el artículo número 6 que aborda la situación de las mujeres con discapacidad, se pone de manifiesto la importancia de considerar las particularidades y desafíos que enfrentan este grupo de la población. En esta audiencia se abordará la perspectiva de género en relación con las mujeres con discapacidad, la discriminación que vivimos, la lucha por ser vista y los pendientes que tiene México en materia de acceso a la justicia e inclusión. Las mujeres con discapacidad enfrentamos una doble discriminación tanto en género como en condición de discapacidad. Esta realidad genera exclusión y marginación que impacta de manera significativa en nuestra calidad de vida y oportunidades de desarrollo. A pesar de los avances normativos y de los esfuerzos por promover la inclusión, muchas mujeres con discapacidad continuamos enfrentando barreras físicas, sociales y culturales que limitan nuestra plena participación en la sociedad. En este sentido, es fundamental que se reconozca la diversidad de experiencias y necesidades de las mujeres con discapacidad, así como nuestro derecho a ser vistas y escuchadas en igualdad de condiciones. La lucha por la visibilización de este colectivo es un paso crucial para promover la igualdad de género y la inclusión social. Es necesario generar espacios de diálogo y reflexión que permitan sensibilizar a la sociedad sobre las diferentes realidades y desafíos que enfrentan las mujeres con discapacidad. En el caso específico de México, existen aún pendientes importantes en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia y acceso a la justicia. Es apremiante que se aporten medidas concretas para garantizar una vida libre de violencia y la igualdad de condiciones para acceder a instituciones de justicia. La situación de las mujeres con discapacidad requiere una mirada sensible y comprometida que reconozca los derechos y promueva su inclusión efectiva en la sociedad. La diversidad nos enriquece y es responsabilidad de todos y todas garantizar que nadie se quede atrás. Soy Daniela Herrera, de Femidiscas. La discapacidad permite comprender el mundo desde una perspectiva amplia de la condición humana. Revela tanto la vulnerabilidad como la fortaleza, pero también expone las barreras estructurales que socavan nuestro derecho a una vida digna y libre de violencia. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 72% de mujeres con alguna discapacidad han experimentado algún tipo de violencia en México, 6 puntos porcentuales más que las mujeres sin discapacidad. Pero no fue hasta el año 2021 que se integró la variable de discapacidad en dicha encuesta. Muchas de las violencias que enfrentamos no son visibles ni se entienden como violencia de género, pues prevalece la idea de que la discriminación se origina en la discapacidad. Pero la evidencia sugiere que la violencia se agrava cuando se cruzan las intersecciones mujer y discapacidad. Nosotras estamos expuestas en mayor medida y de forma agravada a la violencia doméstica, abusos por parte de asistentes personales y proveedores de salud, incluyendo abuso físico, emocional y sexual. A esto se suma la coacción jurídica, la violencia económica, la desinformación, el aislamiento forzado, la discriminación forzada de psicofármacos, la institucionalización coercitiva, los sesgos de género en la atención médica, las negligencias médicas, la esterilización forzada y el abandono, la falta de libertad para decidir y la falta de consentimiento informado son la clave para entender esta problemática en nuestro país. Enfrentamos formas de violencia menos visibles como el trabajo sin remuneración, la desigualdad de acceso a la educación, la infantilización y las representaciones estereotipadas que aumentan aún más nuestra vulnerabilidad. Si durante el confinamiento por COVID aumentó gravemente la violencia doméstica, ¿qué pasa con las mujeres y niñas con discapacidad que viven en aislamiento dentro de sus hogares? Además, se estima que el 80% de la población con enfermedades crónicas son mujeres, quienes pueden adquirir una discapacidad y aún se encuentran vulnerables al virus. Sumado a esto, existe un atraso en el entendimiento de la discapacidad y la enfermedad crónica, lo que lleva a las instituciones a negar nuestro reconocimiento y obstaculizar nuestro acceso a derechos. Soy Verónica Escutia, de Por el Derecho a Existir. La violencia machista tiene consecuencias en la salud física de las mujeres que la hemos sufrido, fibromialgia y encefalomielitis miálgica. Informes de la OMS y OPS lo confirman. Además, esta violencia puede resultar en una discapacidad orgánica. La discapacidad orgánica es una discapacidad invisible producida por la pérdida de funcionalidad de órganos internos y procesos fisiológicos. Además, al no ser incluida en la variación que los determina como una discapacidad, se genera un grave perjuicio moral, económico y social para quienes la desarrollamos. El nulo reconocimiento médico, jurídico y social como enferma con discapacidades legítimas me ha condenado a un infierno de violencias simultáneas por la pérdida de autonomía y un estado de dependencia por parte de mi hermano, un drogo dependiente con trastornos de personalidad. Tengo discapacidades sobrevenidas por su brutal violencia. He sido víctima de tentativas de feminicidio recurrentes. Además, soy mamá autónoma. No recibo pensión alimenticia. No tengo red de apoyo ni familia. Tampoco tengo apoyos sociales. Estoy sola. Soy cuidadora. Mi hijo tiene TDA y enfermedades psiquiátricas producto de la violencia y es inducido a violentarme en una demostración de violencia vicaria. La totalidad de mujeres de mi entorno inducen a que me violente más. Se rehúsa pagarme reparación de daños porque mi tía y una abogada aseguran que busco extorsionarlo. Mi crimen ha sido tener autismo, altas capacidades, TDA, encefalomielitis miálgica y fibromialgia, entre otras enfermedades provocadas y agravadas exponencialmente por las violencias y quedar con una invalidez invisible, indocumentada, no reconocida por el Estado. Investigación científica de última generación valida una cascara de afectaciones orgánicas neuroinmunes en los enfermos. En el tenor de mi propia historia de vida, cito lo que la doctora Marcela Lagarde me confirmó de viva voz en 2009. Le comenté que en España estaban evidenciando que la fibromialgia y encefalomielitis miálgica son un genocidio. No es genocidio, es feminicidio, me respondió contundente. Alexandra Castellanos, asesinada por su esposo, las múltiples enfermas desaparecidas, las que han muerto en supuestos suicidios y las que estamos luchando contra la violencia feminicida de nuestras familias que nos están dejando morir como a Carlas González y a mí, refuerzan lo esgrimido por Marcela Lagarde. Esto es un feminicidio. Soy Lilian Dávila, de Talentos de Mujer. La situación de las mujeres, pacientes de enfermedades raras y o crónicas en México es preocupante, pues mientras en países como Estados Unidos el tiempo de diagnóstico en promedio es de seis años, aquí llega a ser de hasta diez años, mismos años donde se minimizan nuestros síntomas y dolores. Muchos doctores, a ver que nuestros exámenes de sangre están bien, bien, entre comillas, optan por referirnos a psiquiatría, alegando que todo está en nuestra mente, como si desmayarse al salir de la ducha o una luxación de rodilla una vez al mes no fuera algo de preocupación. Cuando por fin logramos que se reconozca nuestra enfermedad, nos topamos con que incluso los médicos especialistas nos siguen invalidando. Como experiencia propia, puedo decir que hace tres años, cuando acudí a un centro de rehabilitación y educación especial del DIF nacional, para tramitar mi certificado de discapacidad, pasé a consulta con un médico especialista de rehabilitación. Al estar dándome expediente médico, no puede evitar sentirme de nueva cuenta invisibilizada. Ese mismo doctor tuvo el atrevimiento de recomendar que buscara un novio y un trabajo, para así olvidar mi discapacidad y mi dolor crónico. Aquí es cuando me pregunto, ¿a sus pacientes hombres también le recomendará eso? Yo creo que no. Otro ejemplo, como el de muchos más de violencia médica a las que estamos expuestas, es el caso de mujeres con discapacidad psicosocial, quienes están en mayor riesgo de ser institucionalizadas en hospitales psiquiátricos, en contra de su voluntad, a ser abandonadas, sufrir violencia sexual. En palabras de las mujeres de la comunidad autista en México, son contadas las y los especialistas que se encuentran actualizados para el diagnóstico de autismo en mujeres, ya que la gran mayoría de los criterios son dirigidos a hombres y niños pequeños. Acceder a este diagnóstico es sumamente costoso, pues dichos especialistas no se encuentran en los hospitales públicos. En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, en México sigue siendo una práctica común practicarles abortos no consentidos, esterilizaciones forzadas y anticoncepción forzada, bajo la premisa de protegerlas ante un posible abuso sexual. Es urgente que el panorama de salud pública cambie en nuestro país y comience realmente a pensar en nosotras. Soy Itzel Moreno, de Literacy for D. Dave. Enfrenta violencia sexual a los 7 años y laboral del 2018 al 2022. La violencia que vivimos las mujeres con discapacidad es invisibilizada. Para aportar más evidencia a este argumento, entrevistamos y analizamos las experiencias de violencia de 46 mujeres sordas de todo el país, México. Se encuentra que el 41% han sido víctimas de abuso por parte de su pareja, mientras que el 73,9% han recibido abuso en escuelas, y el 39% de ellas, abuso sexual. Mientras más grandes aprenden la lengua de señas mexicana, más abuso laboral y sexual reciben. Comento el caso en concreto de nuestra compañera sorda Virginia Valenzuela, trabajando en César Pizza, de Jalapa, de enero de 2023 a diciembre de 2023. Virginia fue obligada por su supervisor a trabajar más de ocho horas sin posibilidad de ir al baño, lo que ocasionó que necesitará tratamiento de riñón por cuatro meses. Después fue obligada a renunciar sin contar con algún derecho. A partir de este y otros casos registrados, requerimos que el Estado revise las políticas para el aprendizaje temprano de la lengua de señas mexicana, y también la inclusión laboral, donde se han registrado abusos sin intérprete ni tutor sordo. Hay violencia en hospitales, principalmente en el área de ginecología. Se necesita revisar la situación de las plazas laborales para las mujeres sordas y también transparentar los datos de los institutos de discapacidad en México donde se ha observado corrupción. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Quién me va a interpretar? Hola, mi nombre es Eleni. Soy una persona sorda, miembro de la comunidad de soros, y he encontrado muchas barreras en la comunidad de las personas sordas. En el Instituto de las Mujeres no ha llegado la información a todas las mujeres porque han sufrido de abuso, de amenazas, y cuando quieren demandar para que tengan cuidado, no hay información suficiente. Las personas sordas no saben dónde acudir para esta información. Cuando están en la familia o en el trabajo, no hay atención para las emociones, no hay atención psicológica, cuando sufren alguna depresión o están incluidas en las drogas o caen en las drogas, no hay apoyo psicológico para las personas sordas. Es muy, muy importante que el gobierno, desde la presidencia, cuando se hacen informes o hay alguna discusión para las personas sordas, no hay interpretación, no hay servicio de psicología, no hay información de diferentes temas. Estamos muy atrasados. Es muy importante que en este cambio se haga cambio de intérprete para poder tener una mejor comunicación. Hola, mi nombre es Karen. Yo también sufrí abuso y violencia. No había manera de comunicarme. Decían que tenía problemas mentales, pero no había atención especializada para mujeres sordas y ese fue el problema. El 9 de agosto traté de pedir ayuda y de llamar, pero pues cómo me iban a atender si era por medio de llamada y yo soy una persona sorda. Cómo me iba a comunicar, cómo iba a poner mi demanda. Por ejemplo, cómo pones una denuncia si todo es por medio de comunicación en llamada telefónica. No hay información y no hay intérpretes. No hay un acceso a la comunicación en ese sentido. Por ejemplo, en los noticieros no hay atención para las personas sordas. Ha habido abusos y discriminación hacia las personas sordas y ha habido falta de violencia hacia ellas. Por ejemplo, los esposan y no hay un protocolo para que puedan detener a las personas sordas. Al esposarlos, pues no hay manera de comunicarse porque es con las manos con las que se comunican. Los oyentes, pues obviamente no, o los policías no saben o no tienen conocimiento de cómo atender a las personas sordas en este tipo. No hay un protocolo para realizarlo. Falta de intérpretes. Falta que también ellos conozcan a la comunidad sorda. Las leyes y programas para prevenir, atender y erradicar la violencia no contemplan a las mujeres con discapacidad, a las mujeres sordas y a las mujeres sordas LGBT. No se han implementado acciones efectivas ni de manera amplia en todo el país para acceder a la justicia en igualdad de condiciones. No hay accesibilidad en los procesos y formatos de comunicación para que las mujeres con discapacidad puedan acceder a la justicia de manera libre, autónoma y en igualdad de condiciones. Todos estos testimonios dan cuenta de la agravada situación de violencia contra las mujeres con discapacidad y los obstáculos para acceder a la justicia en México. Les pedimos a ustedes que ya basta. Basta de violencia hacia las personas, hacia las mujeres sordas. Es nuestro derecho. Necesitamos que se atiendan nuestras necesidades como seres humanos. Son parte de nuestros derechos humanos. A la comunicación fácil, al estudio, a entender las palabras, la comunicación para las mujeres sordas, sordociegas, a poder demandar a que tengamos un intérprete que nos ayude para tener esa atención. Con base en los testimonios anteriormente compartidos y la información provista es que queremos realizar las siguientes peticiones. Hacia la CIDH solicitamos que se destinen las gestiones necesarias para poder elaborar un informe temático que narre cuál es la situación actual en cuanto al derecho a una vida libre de violencia para las mujeres con discapacidad en México y que también permita identificar cuáles están siendo esas barreras para acceder a la justicia, de modo que tengamos mayor información para poder atacar estas problemáticas. Hacia el Estado mexicano queremos hacer las siguientes peticiones. En primer lugar, que el Instituto Nacional de las Mujeres cuente con atribuciones claras y específicas respecto a política pública relacionada con temas de discapacidad, pues las mujeres con discapacidad también son mujeres y que esto permita bajarse a los estados en las legislaciones políticas y programas locales. También que se destine presupuesto suficiente para que personal que esté destinado a atender de manera directa a mujeres que viven algún tipo de violencia esté capacitada y sensibilizada al respecto de cómo realizar la mejor atención. Asimismo, que se creen y se adapten y se mejoren todos los procesos, formatos, comunicaciones y todas las acciones que tienen que ver con la atención a la violencia y para evitar las barreras en la justicia para que éstas justamente integren criterios de accesibilidad universal y en ese sentido la prevención, atención y erradicación de la violencia basada en el género y la falta de acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad cambien. También pensamos solicitar que se mejore la desagregación de datos estadísticos nacionales y locales para que realmente se integren variables que crucen la perspectiva de discapacidad y el género. Y esto permite dar cuenta de la realidad que las mujeres con discapacidad y con diferentes tipos de discapacidades, es decir, no nada más como una categoría homogénea, realmente puedan estar en ese sentido representadas en las estadísticas a través de su diversidad y en diferentes ámbitos. Haciendo énfasis evidentemente en lo que tiene que ver con prevención y erradicación de la violencia y como estas barreras de acceso a la justicia. También que se realice una consulta en donde participen mujeres con discapacidad y que esta consulta aborde distintas temáticas y problemáticas de las que ya se han vertido en este espacio y que en ese sentido también logremos integrar una perspectiva de discapacidad en estos espacios. También que se reconozca la discapacidad orgánica desde una perspectiva dinámica. En ese sentido también se realiza investigación con perspectiva de género y discapacidad sin dejar de lado esta discapacidad orgánica. Y finalmente solicitamos con una intención colaborativa realizar o poder tener la oportunidad de participar en una mesa de trabajo con las instituciones que están aquí representadas para que podamos trabajar de manera conjunta en un plan de trabajo que contribuya a crear acciones efectivas y con perspectiva de discapacidad para prevenir, atender y erradicar la violencia así como para identificar y atender las barreras de acceso a la justicia a las que las mujeres con discapacidad se enfrentan y que han sido narradas en este momento. Gracias a todos los representantes de la civil sociedad organizaciones por su exposición sobre las cuestiones de violencia contra las mujeres con discapacidad y que no se han hecho en el que se han hecho en esta situación. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a la señora presidenta comisionada Roberta Clark, a la relatora Andrea Pochá, quien es la relatora para nuestro país, al vicepresidente comisionado Carlos Bernal, a la secretaria junta María Claudia Pulido, y a los demás colegas de la CDH. Saludo de manera muy afectuosa a las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia, a quienes presentamos nuestros respetos. Esta audiencia ilustra claramente la importancia del abordaje de esta agenda con una perspectiva de género, pero sobre todo de interseccionalidad. La participación del Estado incluye la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de mujeres, de la Secretaría de Bienestar, del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para iniciar con esta presentación, doy con mucho gusto la palabra a mi querido colega, el consejero Roberto de León, quien es el director general de Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana. Adelante, por favor. Muchas gracias, embajadora, muy contentos de poder participar. Nuestra colega Rosalinda va a llevar la reunión y la coordinación de todas las instituciones. Gracias, buenas tardes. Para no andar en el tiempo, cedo el uso de la voz a la representación del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien seguirá la Secretaría de Bienestar y cerrará el Poder Judicial de la Federación, a quienes amablemente solicito puedan identificarse con nombre y cargo a fin de que la ilustre Comisión Interamericana pueda tomar nota. Buenas tardes, soy la doctora Marta Ferreira, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Saludo con gusto y con respeto a la presidenta de la comisión y a las señoras y señores comisionados. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han priorizado los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad con un enfoque en el combate de la pobreza, atendiendo las causas estructurales de la desigualdad, la discriminación y la violencia bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos como base para el desarrollo y la consolidación de un estado de paz y bienestar. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 2020-2024 contribuye de manera determinante a la garantía y ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres mexicanas a la igualdad, la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia desde una perspectiva integral e interseccional. Reconociendo los principales riesgos a los derechos de las mujeres con discapacidad. En enero de 2018, INMujeres instaló un grupo de trabajo integrado por representantes de la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil y la academia, con el objetivo de recopilar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de su sexualidad y así crear la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad, publicada en julio de este año. La cartilla ha sido reconocida por el Comité sobre los derechos humanos, perdón, los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas en sus observaciones finales a México. Desde 2019 a la actualidad se han emprendido y fortalecido estrategias de difusión de la cartilla mediante una versión ejecutiva y en sistema braille. A finales de 2024 se contará con su versión dirigida a personas con discapacidad intelectual mediante imágenes y lenguaje fácil, así como la traducción de la cartilla en dos de lenguas indígenas, Nahual y Tzotzil. Asimismo, en colaboración con ONU Mujeres, INEGI y la Asesoría Técnica del Colegio de México, se desarrolló el primer mapa de cuidados del país, que es una herramienta tecnológica innovadora que ofrece una georreferenciación en tiempo real de los servicios de cuidados disponibles en cualquier punto del país para niños y niñas de 0 a 11 años, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esta plataforma de accesibilidad pública y de innovación para la igualdad contribuye a hacer uso de los servicios públicos y representa un insumo fundamental para la toma de decisiones de gobierno, activistas, academia y organizaciones de la sociedad civil, por lo que no solo es una herramienta estadística, sino un potenciador de derechos. En 2019, INEGI y mujeres operó el programa de fortalecimiento a la transversalización de la perspectiva de género, mediante el cual se aprobaron 32 proyectos a las instancias de mujeres de las entidades federativas, dentro de las cuales 12 de esas entidades desarrollaron acciones en materia de discapacidad, como la capacitación de la norma oficial mexicana para la atención integral a personas con discapacidad. Además, se han realizado foros para promocionar la ley general de acceso a la violencia, de las mujeres a una vida libre de violencia, seminarios para la promoción de los derechos de las mujeres en sus formas interseccionales, en particular, en lo relativo a las mujeres con discapacidad desde un enfoque intercultural con perspectiva de género. Y se elaboró el manual para la inclusión de las personas con discapacidad con perspectiva de igualdad de género y bajo los enfoques de derechos humanos, interculturalidad diferencial y especializado en políticas y programas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Uritsi Marzán Martín, directora general para el bienestar de las personas con discapacidad de la Secretaría de Bienestar. Señoras y señores comisionados, para el gobierno de México, el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad está estrechamente relacionada con el fortalecimiento de su autonomía. En 2019 se creó el programa de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, el cual consiste en una pensión no contributiva, no condicionada, que se entrega de manera directa y sin intermediarios, con el fin de promover la transición de las personas con discapacidad hacia su independencia, mediante el aumento de sus ingresos y la libertad para administrar sus propios recursos. En 2020 esta política de bienestar se consolidó a nivel constitucional, con la reforma al artículo cuarto estableciendo la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad. Desde su creación, la pensión ha evolucionado significativamente, aumentando de 2.250 pesos bimestrales en 2019 a 3.100 pesos en 2024, contribuyendo así a disminuir la brecha de ingresos mensuales entre las personas con y sin discapacidad, en un 54.52% al día de hoy. Asimismo, dando prioridad a las personas indígenas y a las personas afromexicanas. Entre 2019 y 2024 se han otorgado 738.470 pensiones a mujeres, incluyendo 665.550 mujeres en municipios indígenas y 2010 a mujeres afromexicanas. Actualmente la pensión beneficia a 1.482.451 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, con una inversión social sin precedentes de 27.860 millones de pesos, para que tengan una vida más digna y plena. Todo lo anterior representa una inversión social anual acumulada de 111.396 millones de pesos de 2019 a 2024. Cabe destacar que de 2020 a 2022, el porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza disminuyó del 49.5 al 41.2. Además, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes con discapacidad de 0 a 17 años ejerzan su derecho a la rehabilitación, desde 2022 también se les entregan los vales para el bienestar, que proporciona servicios gratuitos de terapias de rehabilitación. Muchas gracias. Buenas tardes, Mariana Díaz Figueroa, directora de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, adscrita en la unidad general y de conocimiento científico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Distinguidas comisionadas, comisionados, relatora especial, querida sociedad civil y personas que nos compartieron sus testimonios. Como mujer con discapacidad e integrante del Poder Judicial Federal, agradezco la convocatoria de esta audiencia. Ahora bien, conscientes de los retos y posibilidades de mejora que esta problemática nos plantea la Suprema Corte, le ha correspondido a la responsabilidad de avanzar a través de sus sentencias y actividades de formación y promoción de los derechos humanos. Permítanme compartir con ustedes tres casos que involucran a mujeres con discapacidad y en los que la Suprema Corte ha desarrollado criterios relevantes que dan pauta a todas las autoridades jurisdiccionales para eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia y que han sido la base, entre otros criterios, para reformas tan importantes como el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica que se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. El primer caso se refiere a una mujer sometida al régimen de interdicción a petición de su esposo, quien ejercía violencia en su contra y fue nombrado su tutor, lo que impidió a la mujer, lo que impidió que la mujer pudiera tomar decisiones sobre su vida, incluso permitió que fuera internada en centros psiquiátricos y sometida a tratamientos médicos en contra de su voluntad. En este caso, la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad del régimen de interdicción que niega la capacidad jurídica y trasciende el ejercicio de otros derechos que permiten vivir de manera independiente y desarrollar el proyecto de vida. Además, la Suprema Corte señaló que se trataba de un caso de discriminación interseccional por género y discapacidad, lo que actualiza la obligación de la autoridad jurisdiccional de uno, identificar si existen asimetrías de poder por contextos de desigualdad estructural y de violencia de género. Dos, analizar si por sus características la mujer está expuesta a una situación agravada de discriminación y tres, a llegarse a los medios probatorios necesarios para visibilizar la violencia y discriminación y así estar en condiciones de adaptar medidas para restituir los derechos. El segundo caso, la Suprema Corte examinó la forma en que múltiples factores de discriminación pueden influir en la experiencia de mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia. Se trata de la situación de un adolescente con discapacidad a quien se le había negado el acceso al aborto. Aplicando un enfoque interseccional, la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 181 del Código Penal de Chiapas, que establecía un máximo de tiempo para interrumpir legalmente el embarazo producto de la violación, dado que no contemplaba el impacto diferenciado que esto tenía para mujeres y niñas con discapacidad. En la sentencia, la Suprema Corte señaló que las autoridades jurisdiccionales tienen obligación de uno, garantizar con perspectiva de género, dos, garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y tres, tomar en cuenta el interés superior de la niñez para garantizar el pleno desarrollo y la efectiva protección de los derechos de niñas y adolescentes con discapacidad. En este sentido, la Suprema Corte concluyó que todas las mujeres, incluidas aquellas con discapacidad, tienen derecho a acceder a servicios de salud reproductiva, sin ser sometidas a discriminación o restricciones indebidas, incluidos los servicios de atención médica para la interrupción del embarazo. Estableció lineamientos para garantizar el acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. En el tercer caso, que se trata de una mujer con discapacidad en estado de interdicción, cuyo tutor legal denunció penalmente a sus hermanos por su negativa de proporcionar alimentos. La Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permitió al tutor presentar la querella sin consultar la voluntad de la mujer con discapacidad. Para la Corte, se trata de una norma discriminatoria y estigmatizante, que se erige como un sistema sustitutivo de la voluntad, que desplaza a la persona con discapacidad y la coloca detrás de quien ejerce la tutela. Además, la norma da por hecho que la persona con discapacidad, víctima u ofendida del delito, es incapaz de expresar su voluntad y comprender el significado del delito o de la presentación de la misma querella, por lo que niega el reconocimiento a su capacidad jurídica en igualdad de condiciones respecto de las demás personas. Con esta decisión y el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad, la Corte derribó una barrera jurídica en el acceso a la justicia de mujeres que han sido afectadas por un delito y continuó fortaleciendo los lineamientos para eliminar otras barreras que pueden ser, por ejemplo, las comunicacionales en el acceso a la justicia. Señoras y señores comisionados, estas decisiones marcan avances en el desarrollo sustantivo de los derechos de las mujeres con discapacidad, pero en la Suprema Corte estamos convencidas que esta garantía no sería posible sin garantizar también la perspectiva de discapacidad dentro del proceso jurisdiccional. Por ello, las tres principales pautas que deben seguir las personas juzgadoras al analizar casos que involucran personas con discapacidad conforme al modelo social y derechos humanos de la discapacidad son, primero, la Corte ha definido dos formas por las cuales la persona juzgadora puede identificar si en el caso están en juego derechos de personas con discapacidad. Por un lado, la autoascripción y por otro y muy importante, la identificación por parte de la autoridad jurisdiccional mediante una actitud proactiva. Segundo criterio, la Suprema Corte ha establecido que la autoridad jurisdiccional deberá centrar su análisis en la identificación de barreras mediante un enfoque multidisciplinario y no médico y determinar si esto se traduce en una desventaja procesal. Y tres, una vez identificada la circunstancia, la persona juzgadora debe buscar y erradicar las barreras que se configuran como una desventaja procesal, implementando ajustes al procedimiento que eliminen esa desigualdad. Además, la Corte lleva a cabo diversas acciones de formación, promoción y difusión en las que se pregunta si las personas que participan requieren ajustes razonables para participar activamente en ellas y garantizar medidas mínimas de accesibilidad, como la interpretación en lengua de señas mexicana o el subtitulado. También se han publicado una serie de obras que visibilizan estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad que contienen herramientas para juzgar con perspectiva de discapacidad y enfoque interseccional. Como complemento a los importantes criterios de la Corte, desde el Consejo de la Judicatura Federal, se ha trabajado intensamente para ir construyendo un enfoque de política pública que contribuya a que los estándares ya expuestos permeen y se transformen en una realidad para las personas con discapacidad que buscan acceder a la justicia y, por supuesto, para quienes laboramos en la institución. Como una primera aproximación, en colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas en México, se impulsó el diseño de la política integral de inclusión del Consejo de la Judicatura Federal, que garantiza el derecho a un trabajo digno de todas las personas servidoras públicas, con un enfoque interseccional y derechos humanos, para asegurar espacios laborales diversos, incluyentes y libros de violencia. El primer paso fue el levantamiento de un censo que fue llenado por el 70% de las personas, de las más de 50.000 que elaboran en el Poder Judicial de la Federación. Los resultados preliminares reflejaron que el 9.89% de las personas declararon tener una discapacidad y muchas dificultades para realizar ciertas actividades cotidianas. Por otro lado, en 2023 se llevó a cabo en colaboración con la Suprema Corte un estudio diagnóstico sobre ajustes de procedimiento que las personas juzgadoras han implementado al ejercer sus funciones jurisdiccionales, esto con el objetivo de identificar las buenas prácticas al respecto, así como las barreras procesales. Además, se elaboró una guía para emitir sentencias en forma de lectura fácil, con base en las decisiones que han emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Europea Confederación de Asociaciones para Personas con Discapacidad. La guía permitió posicionar el tema dentro de las prioridades institucionales y con el tiempo se ha visto un impacto cada vez mayor en los órganos jurisdiccionales. En la misma línea, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, se han difundido campañas sobre ajustes de procedimiento distinguiéndolos de los ajustes razonables y dando ejemplos de la forma en que deben implementarlos las personas operadoras jurídicas, con base en los criterios de la corte antes referidos. Los ajustes más utilizados son en ese orden la impresión de sentencias en sistema braille, su reproducción en audios, los cuales han servido para notificar y difundir sentencias y determinaciones emitidas por órganos jurisdiccionales federales, así como materiales de difusión o documentos administrativos. Entre 2021 y 2024 se han atendido 142 solicitudes para documentos en sistema braille, 8 solicitudes para documentos en reproducción de audio y 3 solicitudes para ajustes de procedimiento. Por otro lado, las labores de difusión que complementaron con el proyecto Justicia Inclusiva, dentro del cual se creó el micrositio dirigido al poder, al personal del Poder Judicial de la Federación Sociedad Civil, personas activistas, litigantes y la de la academia, el cual contiene la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad con comentarios y observaciones que la desarrollan y materiales didácticos que buscan interiorizar los contenidos e interpretaciones de las obligaciones de dicho instrumento. Estos ajustes se han convertido también en parte de la cultura organizacional y gracias a estos los foros y conversaciones. Thank you. I'm sorry to interrupt you, but the time is up. You will have another opportunity to speak. Would you like to complete your sentence, Señora Figuero? Sí, gracias, comisionada. Solamente decir que con todos estos esfuerzos, el Poder Judicial considera que los temas de derechos de personas con discapacidad y la interseccionalidad es fundamental y requiere una formación constante por parte de las personas operadoras jurídicas, por lo cual la carrera judicial ha sido fundamental para estos fines. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. And now I turn over and I do want to recognize Director General of Human Rights and Democracy, Consul Roberto de Leon, and everyone who has participated in this hearing on behalf of the state providing us very important information. I would like to ask the thematic rapporteur and also the first Vice President of the Commission, Commissioner Bernal, to proceed with any questions and comments he has. And then I will go to Commissioner Pochack, who is the country rapporteur. Please go ahead, Commissioner Bernal. Thank you very much. presidenta, yo también quisiera agradecer a las personas que han tenido la validez para darse la plataforma de la Comisión Interamericana para denunciar estas violaciones de derechos humanos que parecen ser sistemáticas y estructurales. Y también doy las gracias al Estado por estar abierto al diálogo y comparecer a esta audiencia. Yo tengo cuatro preguntas muy concretas. En primer lugar, me preocupa mucho el asunto de los femicidios o feminicidios porque es un asunto estructural y un asunto sistemático. Es decir, esto no se trata de un episodio aislado sino parece una epidemia de la que ustedes han dado cuenta. Y en este sentido yo quisiera saber cuáles son las políticas específicas que el Estado Federal y también los Estados Federados han tomado en materia de ajustes razonables para prevenir el femicidio de las mujeres en situación de discapacidad. Un segundo aspecto tiene que ver con la pobreza estructural. En la intervención del Estado se da cuenta de algunas medidas de alivio contra la pobreza pero básicamente hay dos maneras de salir de la pobreza en un país en América Latina que es una la posibilidad de estudiar y en segundo lugar la incorporación al trabajo al mercado laboral. Entonces, en este mismo sentido quisiera saber cuáles son las políticas específicas federales y de los Estados Federados en relación con la incorporación al mercado del trabajo y también a la posibilidad de educación y de capacitación de las mujeres en situación de discapacidad. En tercer lugar, yo quisiera hacer una pregunta sobre un aspecto que no ha sido mencionado y es el de la institucionalización. No sé si en el estado del que estamos hablando o en otros estados todavía persista esta idea de que a las personas con discapacidad hay que institucionalizarlas y si es así yo quisiera tener los los detalles de los detalles de esto. Por último, me llama mucho la atención y veo con muy buenos ojos la sentencia de la Corte Suprema que habla de la concesión o el reconocimiento de plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Sin embargo, quisiera un poquito más de detalles. No conozco esta sentencia. Me gustaría saber si es posible hacer hincapié en cómo funciona esa plena capacidad jurídica en relación con las personas con discapacidad mental también para obtener la protección de esas personas. Muchísimas gracias por este diálogo. Muchas gracias. Muy buenas tardes otra vez a todas y todos. En primer lugar, agradecer la información y como dijo mi colega la valentía para organizarse y presentar esta audiencia lo que me lleva a reflexionar sobre el gran desarrollo de la sociedad civil en México. Poder organizarse para presentar, visibilizar una temática y reclamar una mayor respuesta para hacer frente a esta problemática refleja el enorme desarrollo de la sociedad civil en México y realmente una enorme felicitación y la primera también reflexión que me genera es todo lo que nos falta. Decían que la diversidad nos enriquece y me quedaba pensando sobre cuándo habrá alguna vez una persona con discapacidad en la Comisión Interamericana. Todavía estamos bastante lejos en el propio sistema interamericano para estar a la altura de las circunstancias. Quiero agradecer además haber iluminado sobre algunas problemáticas de la violencia contra la mujer con discapacidad. Este cruce en el enfoque con discapacidad de la violencia contra la mujer me parece fundamental. Hay temas que están invisibilizados dentro de la problemática de violencia contra la mujer. la cuestión del trabajo no remunerado como una forma de violencia, la infantilización, el aislamiento, por supuesto la falta de consentimiento informado, las esterilizaciones forzadas. Hay problemáticas de la violencia contra la mujer que se recrudecen en el caso de mujeres con discapacidad. La cuestión de la discapacidad orgánica, las consecuencias discapacitantes de la violencia. Me parece que son temas que todavía debemos impulsar mayores estándares dentro del sistema interamericano y entonces agradezco muchísimo esta información porque más allá de la situación de México esto nos ayuda a pensar cómo mejorar nuestro desempeño en la situación de toda la región. Tengo algunas preguntas específicas. A mí la cuestión del acceso a la justicia me parece crucial cuando estamos hablando de un 72% de mujeres con discapacidad que alegan haber sufrido violencia. Entonces un porcentaje muy mayor al de las mujeres en general. Y entonces el acceso a la justicia no solamente las políticas de prevención que como dijo mi colega tienen que ver mucho con la formación con la educación y con la inclusión laboral pero también las políticas de acceso a la justicia y escuchaba con mucha atención a la profesional de la Suprema Corte que me parece una experiencia muy importante la incorporación de la perspectiva de discapacidad dentro del alto tribunal y entonces cuáles son las iniciativas de reforma judicial que están impulsándose en México para fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y fundamentalmente de las mujeres con discapacidad. Yo estoy siguiendo con mucha atención el debate en México sobre reforma judicial y a veces me parece que está alejado de las reales necesidades. Acá hay una necesidad concreta que tiene que ver con mejorar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad y entonces quiero saber si dentro de este gran debate sobre reforma judicial está incorporado este tema en la necesidad de mejorar las instituciones de mejorar las leyes en fin de mejorar el acceso a la justicia. Luego escuchar a la profesional a las autoridades del Instituto de las Mujeres y del Ministerio de Bienestar realmente me parece en primer lugar muy importante que existe institucionalidad del Estado en muchos estados estamos viendo un debilitamiento de la institucionalidad entonces obviamente siempre es muy bienvenido que exista institucionalidad en materia de prevención y de erradicación de violencia contra las mujeres y de inclusión y no discriminación de personas con discapacidad y lo que quiero preguntarles es cómo se articulan entre ustedes de qué manera las políticas de prevención de la violencia de erradicación de la violencia incorporan realmente la perspectiva de discapacidad nos han ilustrado aquí sobre algunos obstáculos específicos que están advirtiendo sobre la falta de interpretación para poder acceder a la protección o a las denuncias o a la asistencia psicológica y entonces de qué manera existe una articulación entre las agencias vinculadas con la violencia contra la mujer y la integración de personas con discapacidad dejaría por aquí presidenta y agradezco muchísimo el haberme ilustrado haberme iluminado haber aprendido muchísimo y esperamos poder dar respuestas a las necesidades que nos han planteado gracias thank you commissioner Puchak I want to recognize deputy secretary executive secretary Maria Claudio Plutua y solar online Do you have something you wish to ask? Yeah, thank you, Madam President Yes, muchísimas gracias Un saludo muy especial a las organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas que están en la sala y a la ilustre de representación del Estado Solamente un punto de información porque las solicitantes hicieron un requerimiento muy puntual a la Comisión Interamericana sobre un informe sobre una vida libre de violencia en México de las personas con discapacidad y con una perspectiva de género Entonces, indicar que hemos tomado nota pero al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para informarles que la Comisión en este momento está trabajando y tiene en su consideración un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en las Américas que ha sido un informe que incluyó dentro de su metodología una solicitud de información y participación a través de cuestionarios y la verdad que tuvo una respuesta de 22 estados y tuvo una respuesta de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de la región eso demuestra también el interés que existe en esta materia este será el primer informe que se dé y que es pues como decía yo de carácter regional pero es un paso muy importante para la visibilización de esta de esta temática indicar que este tenemos aquí al a la relatora de país al relator para las personas con discapacidad y sin duda a partir de todos esta información que se recibe pues en la estrategia para el 2025 la comisión tendrá en cuenta este requerimiento así que muchísimas gracias y eso sería todo señora presidente do we have any of our special rapporteurs with us maria claudia no no we don't have it okay so i'll just make a few remarks on my own and i want to start by again thanking the civil society and the representatives of the state for all of the information you've given i think that we from the state we understand that there are a range of public policy approaches as well as relevant laws and certainly i want to recognize the progress which has been made within the judiciary and i really very much welcome the presentation of senora mariamma figuero and i would appreciate i'm sure i speak for the commission we would appreciate receiving all of the presentations that were given here so that we can actually read it and digest it but i think the jurisprudence from from mexico is very very interesting in fact mexico has always been a pioneer in the gender perspective to ensure access to justice and definitely we've seen our intersectional perspective at least certainly in reference to the accountability of judicial officers in ensuring substantive equality and eliminating discrimination and bias explicit and implicit bias from judicial processes so i was really very happy to hear that and all of the policies that speak to the furthering of agency agency so important for people living with disabilities and women living with disabilities in the intersectional marginalization that many have experienced because of that interaction with patriarchy and discrimination based on disability the actions that you're taking to advance social inclusion the non-discriminatory and more than non-discriminatory but the responsive services and in particular reproductive health services that seems to be developing in Mexico and i don't think we should ever underestimate the importance of resource support economic support for the very vulnerable and those who actually are at risk of being excluded exactly from the two things that Commissioner Bernal spoke about education and the workplace because of discrimination and where you have that systemic and structural vulnerability assuring a base of income for people living with disabilities and women living with disabilities I think is a very very important approach so there are things happening in Mexico and we celebrate that but as the civil society organizations have pointed out to us the scale of the challenge is we outstripped already the policy approaches and the resources that have been made available and we've heard the very bad statistic of 72% of women who were surveyed haven't experienced some form of violence or abuse in their lives that's that's a lot that's that's three out of the four women living with disabilities so that tells us that we have a lot of work to do and so what I want to ask are two or three questions the first one does 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 Mexico have legislation that prohibits discrimination on the part of non-state actors so I understand the constitutional framework is quite clear but is there a law that sanctions discrimination on the basis of disability perpetrated by non-state actors in other words are there avenues of redress for exclusion and discrimination experience in the workplace or in educational settings or for example in housing what is that legal framework like that regulates the actions of non-state actors and then in relation to the social inclusion aspect I guess my question is how are organizations of women living with disabilities people living with disabilities all these organizations are participating meaningfully in the implementation and evaluation of laws and public policies what are the mechanisms for participation not only at federal level but also at municipal level I think that's really important because of course those who experience the exclusion and the marginalization are the ones who are best placed to shape responsive policy so I would appreciate Nguyen what are the mechanisms of participation but also at municipal level if you have that information I think those are in the main my questions thank you very much and now I think we go back to society organizations for 12 minutes for their responses thank you thank you thank you for the word comision Clark thank you thank you for the space for the denuncia to the state mexican and for other part I would like to mention some very puntual that I would refer to the commission Bernal and it in the case of feminicide contra mujeres with discapacidad is todavía very notoria la falta de accesibilidad en los refugios para mujeres en donde ni siquiera se aplican medidas de accesibilidad para la entrada para la estancia y para el egreso de las mujeres no solamente con discapacidad física sino también considerando a las mujeres sordas a las mujeres con discapacidad visual a las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial aunque la ley general para el acceso a una vida libre aprobó sin un presupuesto efectivo para que realmente en todos los estados de México las acciones para prevenir y erradicar la violencia se hagan efectivas por otra parte en cuanto a la autonomía no solamente nos referimos a recibir 3100 pesos bimestrales sino que realmente se generen condiciones desde las instituciones del estado para que en educación empleo acceso a la justicia vivienda transporte haya accesibilidad y se contemple una perspectiva de discapacidad si bien es bien es muy importante que se están tomando acciones referentes a personas con discapacidad es necesario y urgente reconocer que desde la entrada del último sexenio hemos padecido la falta de la CONADIS que es este instituto o bueno este consejo importante para generar política pública a nivel nacional y que permee en los estados para que se vaya bajando poco a poco la perspectiva de discapacidad en políticas y programas respecto a la institucionalización es un tema bastante sensible todavía en México la institucionalización contra personas con discapacidad y especialmente para mujeres sigue siendo todavía un tema muy latente no existen datos públicos todo se ha podido acceder a través de solicitudes de información a hospitales psiquiátricos y lo que hemos identificado a través de las investigaciones de documenta es que existen en el país mil ochenta y tres personas internadas de manera involuntaria en los hospitales psiquiátricos y también existen 459 personas que han sido internadas más de 21 años eso ya no sería considerado como algo voluntario estar encerrada o encerrado en un hospital psiquiátrico más de 20 años y por otra parte aunque ya se realizó una reforma en 2022 a la ley general de salud en materia de salud mental es importante reconocer que a dos años de su implementación no se han hecho acciones efectivas ni contundentes para transitar a un modelo comunitario para la atención de la salud mental de igual forma en las solicitudes de información que realizamos de los 25 entidades federativas que tienen algún hospital psiquiátrico de estas seis estados no respondieron a las solicitudes de información y el restante 19 estados respondieron que no existen ningún tipo de plan todavía para transitar a un modelo a la atención comunitaria por otra parte es importante mencionar que no existen datos particulares actualizados respecto a cuáles son el número de personas que están internadas contra su voluntad en otros espacios como pueden ser clínicas de tratamiento contra las adicciones u otras más hasta 2015 es que se realizó un censo sobre espacios de asistencia social y a la fecha no se ha realizado ningún otro censo para tener estos datos y sin evidencia pues es muy difícil tener política pública efectiva y que realmente atienda las necesidades de las personas por otra parte en cuanto a la institucionalización es necesario reconocer que las mujeres con discapacidad que están internadas contra su voluntad en estos espacios no cuentan con asistencia legal y por lo tanto su derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones se encuentra violentado y no sistemáticamente respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica si bien celebramos que el código nacional de procedimientos civiles y familiares ya reconoce una capacidad jurídica plena para todas las personas con discapacidad nos preocupa de manera de sobremanera en sociedad civil que esto todavía no permea en los códigos civiles de los estados ni en los códigos de notariado lo que esto significa que sigue habiendo en el país todos los días juicios de interdicción contra personas con discapacidad lo que pone en riesgo su autonomía personal y también que las expone en mayor riesgo de exclusión respecto a las preguntas de la comisionada pochac la reforma a el sistema de justicia en méxico no está considerando el acceso a la justicia de personas con discapacidad y mucho menos con perspectiva de género es importante también reconocer que sigue habiendo barreras muy particulares generadas por el género y por la discapacidad en donde se les niega dar su declaración a las mujeres con discapacidad cuando llegan a presentar una denuncia ante el ministerio público también ha habido casos donde a mujeres sordas el ministerio público o la policía les han escrito notas donde mencionan vuelve con alguien que pueda hablar eso es sin duda una clara demostración de discriminación por motivos de discapacidad y por otra parte es importante tener reconocer que la violencia feminicidia y la falta de acceso a la justicia han dado como resultados casos como el de Luz Raquel que fue víctima de feminicidio por motivos de discapacidad ante una mirada que no reconoció sus denuncias cuando las hizo en tiempo y que esta violencia permitió escalar por otra parte es necesario tener presente que las medidas para evidenciar la violencia en todas sus modalidades no son accesibles hay compañeras con discapacidad visual y con discapacidad auditiva que aún no conocen el violentómetro que se usa en México para reconocer las violencias y en diferentes ámbitos la violencia contra las mujeres con discapacidad no es diferente a la que puedan vivir mujeres sin discapacidad sino que es agravada agravada por no poder ir a denunciar por vivir en aislamiento por vivir en dependencia económica por sufrir violencia de sus familiares cuidadores o redes de apoyo entre comillas también es importante reconocer que la falta de accesibilidad física para llegar a un lugar a denunciar o la falta de comunicación la falta de intérpretes certificados que realmente puedan apoyar a mujeres con discapacidad en los espacios de denuncia no existen y otro punto importante es que en cuanto a la vida en comunidad y también que las mujeres con discapacidad puedan salir de la pobreza es necesario que se reconozca que el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2023 emitió su dictamen al mencionar que México viola de manera sistemática los derechos al acceso a la educación no solamente en el ingreso sino también en la estancia en accesibilidad en los materiales son dos recomendaciones las que se han recibido del comité en materia de capacidad jurídica por el caso de Arturo Medina Vela por la figura de inimputabilidad que sigue estando presente en los códigos penales de México y que limita la capacidad jurídica de las personas para acceder a la justicia y por otra parte la referente a el acceso a la educación entonces lo que exponemos hoy la réplica que damos hoy da cuenta de la agravada situación que viven las mujeres con discapacidad en México es crónica no se toman las medidas necesarias para que se puedan salir de estos círculos de violencia y las acciones deben ser coordinadas entre diferentes instituciones del estado no dejen sola a sociedad civil necesitamos de acciones contundentes y en todos los estados para que realmente se generen medidas para erradicar la violencia y para que todas las mujeres incluidas las mujeres con discapacidad accesan a la justicia por otra parte quiero mencionar que en México respecto a los derechos sexuales y reproductivos todavía existe en la norma oficial mexicana 005 sobre planificación familiar el término y el condicionamiento sobre la esterilización o ligadura de trompas de falopio contra mujeres que presenten retraso mental estos términos siguen siendo utilizados no solamente en la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos sino también en los códigos civiles estatales en los códigos civiles penales y es necesario no solamente cambiar los términos no solamente cambiar las etiquetas sino realmente hacer un enfoque en derechos humanos con perspectiva de discapacidad con perspectiva de género y que estas dos perspectivas no sean ajenas a ningún tema relacionado a la vida de las personas no solamente a aquellos que tienen que ver con temas de discapacidad porque las mujeres con discapacidad están presentes en todos los espacios y tienen intereses sobre diferentes temáticas por eso es necesario tener siempre presente la voz de las mujeres con discapacidad en todos los espacios gracias por el tiempo thank you very much perfect time and now turn over to the representatives of the state ambassador baños rivas gracias presidenta consulto a mi colega de relaciones exteriores la participación de nuestra delegación gracias vamos a empezar por favor con el consejo de la judicatura federal con el poder judicial por favor hola muchísimas gracias mi nombre es arturo guerrero zazueta del consejo de la judicatura federal estimadas comisionadas estimadas comisionados también saludo a las personas de sociedad civil y particularmente que nos compartieron sus testimonios quiero empezar tratando de puntualizar algunos de los temas que ya había anunciado bien mi colega mariana díaz de la suprema corte y adicionalmente tratar de intercalar algunas respuestas a los planteamientos muy puntuales que agradecemos desde el poder judicial de la federación porque nos permitan abrir el diálogo y sumar en la búsqueda de estrategias que se construyan hombro con hombro y que no vengan necesariamente desde las propias instituciones sin considerar nunca más a las propias personas con discapacidad y a la sociedad civil al respecto dos temas muy puntuales de entrada desde documenta yazcara planteaba el tema de mesas de trabajo para buscar esquemas en conjunto y que nos permitan construir soluciones y superar las barreras al respecto uno de los temas que apuntaba ya mariana hacia el final es la construcción de una política integral de justicia centrada en personas uno de los cuales tiene como eje la justicia adaptada al respecto partimos de foros con sociedad civil con algunos colectivos con distintos grupos uno de los cuales fue el de personas con discapacidad de los cuales recibimos algunos insumos que eventualmente estamos procurando impactar perdón de los cuales eventualmente nos llevaron a celebrar un congreso nacional sobre justicia centrada en personas tratando de combinar enfoques desde la judicatura desde sociedades civiles de organismos internacionales desde defensoría pública todo eso nos llevó después a talleres de trabajo para tratar de ir construyendo algunas ideas a la luz de los insumos previamente recabados y finalmente el último paso es construir propuestas de política pública con tramos de responsabilidad muy claros mismos que queremos someter a un proceso de consulta precisamente con personas destinatarias de estas políticas y que se pueda retroalimentar en ese sentido será clave la participación de sociedad civil en la propuesta pero no sé si me están escuchando no sé si apago mi video te escuchamos y te vemos Arturo ah perfecto continuo una disculpa respecto al tema de desagregación de datos estadísticos y de información al respecto desde el Poder Judicial contamos con un proyecto que se conoce como fortalecimiento para la justicia por los derechos humanos por el proyecto Fortacus y este proyecto nos ha permitido identificar todas las recomendaciones de organismos internacionales que van dirigidas al Poder Judicial de la Federación identificándolas por derechos pasando de las recomendaciones a reglas de conducta que a su vez nos permitan señalar indicadores y estos indicadores empezar a utilizarlos para medir qué tanto estamos cumpliendo y para generar información respecto a la toma de decisiones al interior de la judicatura pero también para poder transparentar hacia afuera en tiempo real este sistema se lanza en septiembre ya está bastante avanzado empezamos con derecho de temas de violencia de género desaparición forzada trata de personas y combate a la tortura y el siguiente tema es precisamente el de personas con discapacidad y entonces también la puerta está abierta para sumar en la construcción de estos temas respecto a algunos de los planteamientos que hace el comisionado Bernal sobre la incorporación del mercado laboral a reserva de que sabemos que este es un tema del Estado mexicano en su conjunto desde el Poder Judicial de la Federación uno de los temas que anunciaba ya también Mariana Díaz tiene que ver con la generación de una política de inclusión uno de los ejes tiene que ver con personas con discapacidad y otro más tiene que ver con sistemas de cuidados y la idea precisamente fue medir primero en un instrumento cuantitativo cuáles son las necesidades al interior de la institución para hacer también grupos de enfoque entrevistas y espacios de medición cualitativa y empezar a generar una auténtica política que implique inversión desde la institución en temas como generar sistemas de cuidado para las personas que sabemos que son uno de los retos centrales para eso hemos echado mano también del mapa de los cuidados desarrollado por el Instituto Nacional de las Mujeres sabemos que el Poder Judicial no es todo el ámbito público y no es todo el Estado mexicano pero consideramos que este es un proyecto pionero que nos puede ayudar precisamente a encontrar soluciones a un problema tan complejo en cuanto al tema de institucionalización que también planteaba el comisionado Bernal acá hay criterios muy interesantes que seguramente Mariana podrá desarrollar también sobre la Suprema Corte ya ha considerado que la institucionalización forzada y los tratamientos no conceptivos pueden ser incluso una forma de tortura el Poder Judicial tiene casos de tribunales colegiados donde ha señalado que la institucionalización no puede ser una forma de castigo cito el amparo directo 204-2019 disculpen del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito e incluso han señalado que las sentencias que obligan a tomar algún tipo de terapia en un caso de terapia psicológica para toda una familia en un asunto de divorcio tampoco eran no estaban con este enfoque desde las víctimas y por lo tanto consideró que no podían ser tampoco consideradas como una sanción este es el amparo directo 182-2018 del tercer tribunal colegiado civil del primer circuito continúo ya muy brevemente respecto a los planteamientos de la comisionada Poshak sobre cuáles son las iniciativas de reforma judicial y si estas preveen algún espacio para mejorar la justicia lo cierto es que todo se ha centrado hasta ahora en una cuestión de designación y de órganos arriba pero realmente no vemos un tema de cómo esto se traduce o no en mejorar el acceso a la justicia y la experiencia nos ha señalado que estos cambios son complejos los temas de derecho humano después de la reforma de 2011 tardaron muchos años en empezar a reflejarse específicamente en el tema de derechos de personas con discapacidad hasta 2017 o 2018 por lo que hace los criterios de la corte que empezaron a permear tardaron otros años más en buena medida a partir de que los precedentes fueron vinculantes entonces ha sido complejo y estos proyectos llevan años el proyecto de justicia centrar en personas empezó en 2023 y se procura concluir hacia 2025 entonces son procesos que toman mucho tiempo y hasta acá de esta primera intervención muchísimas gracias muchas gracias contestando rápidamente a los cuestionamientos del comisionado Bernal nos gustaría mencionar que la suprema corte ya tiene varios criterios en donde se declara que la interdicción es frontalmente contraria a la convención sobre los derechos de personas con discapacidad y a la propia constitución mexicana por ejemplo en el amparo directo 4-2021 la suprema corte determinó que el cese de estado de interdicción no puede estar superditado a que haya un cambio en una condición médica física psíquica o mental intelectual de la persona simplemente con que existe el estado de interdicción y la voluntad de la persona de cesar esta interdicción los juzgados de distrito tendrían que desaplicar esta norma y por otro lado también sabemos que aunque no existan normas que tal cual limiten la capacidad jurídica como es la interdicción también existen aquellas que de manera indirecta restringen la capacidad jurídica y sobre estos también se ha pronunciado la suprema corte por ejemplo en el amparo 702 diagonal 2018 en el que se estableció que aquellas cuestiones que tenían que valorar notarios como capacidad natural de las personas para tomar decisiones también afectaban el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y solamente para mencionar rápidamente el tema de institucionalización forzada como mencionó mi compañero Arturo Guerrero la corte ya se ha pronunciado al respecto específicamente recientemente este año en la queja 7 diagonal 2023 en la que se determinó que una persona puede interponer un amparo en contra de personas que estén institucionalizadas debido a cuestiones de urgencia ya que se actualiza el artículo 15 de la ley de amparo y como él mismo mencionó la propia corte ha manifestado que la institucionalización forzada puede consistir en actos de violencia muchas gracias mencionar que el gobierno de México ha trazado un camino claro hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades a través de una política de bienestar robusta de 30 programas y proyectos prioritarios diseñados para apoyar a las personas más necesitadas que tiene como pilares fundamentales el combate a las desigualdades estructurales y la eliminación de prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a una vida digna el 70% de los hogares en México son beneficiarios de estos programas sociales uno de estos programas es la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente como ya lo mencioné es una pensión no contributiva no condicionada que se entrega de forma directa y sin intermediarios mediante lo cual se busca fomentar la autonomía de las personas con discapacidad al aumentar sus ingresos para que ellas lo ocupen de acuerdo a sus propias necesidades como ya lo mencioné estos programas en su conjunto han contribuido a que de 2020 a 2022 el porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza haya disminuido de 49.5% a 41.2% finalmente quisiéramos hacer una reflexión de cierre comisionados primero respondiendo a la pregunta de la presidenta Roberta Clark que nos dio mucho gusto recibirla en México la semana pasada decir que en las 32 entidades federativas se cuenta con un instrumento jurídico especializado en la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad y en 26 de esas entidades se reconoce expresamente en sus constituciones a la discapacidad como una de las categorías a proteger en contra de la discriminación y si existe a través del CONAPRE el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un recurso también para cuando los casos involucran discriminación de actores no estatales como ya perdió claro que estamos transitando a un modelo de médico asistencialista a un modelo basado en derechos en base a la convención la propia Fátima lo mencionaba muy bien hay muchos avances en la materia si tenemos estas estadísticas son precisamente porque se incorporaron en la encuesta nacional sobre discriminación y en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares por primera vez preguntas específicas sobre la violencia contra las mujeres y sobre discapacidad también ya se mencionó aquí los cambios a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que incluye explícitamente a mujeres con discapacidad y los cambios y esto es muy prometedor y va a llevar mucho tiempo los ajustes razonables y los cambios en la institución pero si quiero destacar la creación de la comisión nacional de salud mental y adiciones una institución muy nueva que está haciendo un trabajo muy detallado de diagnóstico como se señaló aquí de campañas de difusión hoy mismo hay una en el metro de la ciudad de México por ejemplo y de atención de muchas de estas situaciones desde el enfoque de política pública que se suman a todos los aspectos que ya se destacaron aquí desde las mujeres y todos los cambios que se están detonando a partir del poder judicial pero como bien ya la Barturo y también Mariana estos son cambios que llevan tiempo y yo creo que este ha sido de un diálogo muy constructivo que nos permitió plantear algunos de estos avances en un tema realmente importante para México y que es esta intersección y doble discriminación que sufren las mujeres pero también por su condición de discapacidad muchísimas gracias por la atención muchas gracias por ser que estamos fuera de tiempo solamente quisiera invitar tanto a las personas de la sociedad civil como al estado para enviarnos por escrito sus comentarios y de nuevo muchas gracias a las personas de la sociedad civil por su valentía al estar aquí al estado por las respuestas y por estar dispuestos al diálogo y con eso me despido de ustedes muchas gracias muchas gracias me sumo a los agradecimientos al reconocimiento a las organizaciones a las a las activistas aquí valiosas que tienen que ser escuchadas en el diseño en la implementación de las políticas públicas hay una sociedad civil en México muy vigorosa que merece participar en el diseño de políticas públicas que las afectan que las atañen y seguramente van a ser mucho más enriquecidas esas políticas con la participación activa de las activistas aquí presentes y un reconocimiento por supuesto al estado de México por su capacidad de escucha por su modelo en muchas de las políticas y porque digamos sabemos que los desafíos son enormes pero cuando hay voluntad se puede seguir avanzando muchas gracias y quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento a las personas intérpretes que nos han ayudado en esta en esta audiencia un aplauso o como también hacen ¿no? por esta por esta facilitación de la audiencia Thank you very much Commissioner Pochak so it's just left for me to thank the civil society for requesting this hearing which I think as I said was in fact insightful and informative and to the representatives of the state for your engagement in this constructive dialogue Ambassador Dabanyo it's always a pleasure to be in your company and I do also want to recognize the work of Roberto and thank you for the kind reception that I received in Mexico last week to all state representatives thank you to the members of the secretariat team here I appreciate your presence of course like Commissioner Pochak big appreciation to the interpreters I'm seeing Ana Lobo and Senor Castillo and they've been going at it tirelessly thank you very much for your interpretation and facilitation of this meeting so everybody have a good evening and we hear the recommendations and I'm sure the state has also heard your recommendations and your requests thank you very much President we shall take the picture now I never remember that thank you don't worry ok vamos a tomar la foto oficial todos viendo a cámara por favor si alguien no quiere aparecer apague su cámara ok toma de la foto 3 2 foto muchas gracias hasta luego gracias a todas y todos y todos goodbye everyone goodbye gracias cerramos